Y ahora os dejo con nuestra sabia y querida. Pero bueno, me siento más lo primero que lo segundo, ¿no? De todas maneras, la verdad que creo que la introducción que Lilian ha hecho nos ayuda quizás a poder estructurar un poco algo un poco más arduo, no tan claro, pero bueno, yo os digo como lo pienso y después lo hablamos. La verdad es que yo quiero agradecer a la Junta Directiva y muy especial a Lilian, que ya veis como imposible decirle que no, a que la acompañara en este acto, ¿no? Porque me lo dijo con tanto cariño y con tanta seducción que yo quedé ahí diciendo, bueno, lo que me eche, yo voy ahí a decir lo que tú quieras. En realidad me alegró mucho empezar el año con este encuentro, ¿no? Porque me invita a dar la bienvenida a las colegas, a los colegas que han decidido pararse a pensar en las vicisitudes por las que todos pasamos hasta convertirnos en los sujetos que somos. Es decir, a pensar los aconteceres del niño y del adolescente para poder ayudarle a poner en palabras su sufrimiento inconsciente y que no pongan en actos todos sus desasosiegos, ¿no? O sea, es un trabajo para mí muy bonito. O sea, es poder ayudar a que se vaya formando el sujeto al que va a acceder, ¿no? Me emociona mucho la invitación, porque para mí dar la bienvenida siempre es muy agradable. Y la propuesta de hablar de transmisión a mí me hace mucha ilusión, ya que llevo muchos años intentando transmitir la teoría. Mi práctica, indudablemente, con ello va mi identidad como psicoanalista. Y lo digo por si a alguien le puede ayudar algo, mis palabras para colocarse en esta profesión, ¿no? A la que nos habéis elegido para acompañaros por lo menos un ratito a los nuevos, ¿no? Este verano en el país salió una entrevista con Sara Vara y el entrevistador le preguntaba, ¿qué hace que un bailarín baile también y uno, otro regular y otro fatal, si están bailando lo mismo y tienen la misma técnica? Y ella dice, bueno, voy a hablar de camarón. Camarón decía, mira, o se transmite o no se transmite, ¿no? Y lo que diferencia un bailarín de otro es su identidad y tiene que saber transmitirla. Hay que asimilar bien la tradición para luego que cada uno lo exprese a su manera. Se transmite o no se transmite. Se transmite según la identidad que se tiene. Y hoy vamos a hablar de transmisión. Y por eso es imprescindible que hablemos de la identidad. Para ello, yo me baso en mi admirado y amigo Víctor Corma, ¿no? Que hizo todo un trabajo sobre la identidad y que os recomiendo realmente, si os interesa, en el tomo diez de su trabajo, donde dice que la identidad es parte del conjunto de los rasgos identificatorios. Y esto implica sentirse y reconocerse poseedor de unas características singulares determinadas y de otras características compartidas con otros. Y esta dimensión social de la identificación y de la identidad es la que yo quiero que abordemos hoy, ¿no? Porque sería la identidad nuestra con los psicoanalistas y como psicoanalistas, ¿no? La identidad, toda identidad tiene dos aspectos. Un aspecto imaginario y un aspecto simbólico. Lo imaginario está relacionado con aquello que se cree ser. Y lo simbólico está atado a lo inconsciente, a lo pulsional, al goce. Son estos dos aspectos los que determinan las diferencias significativas de unos sujetos a otros. De cómo uno es psicoanalista o cómo transmite su ser psicoanalista, ¿no? Es precisamente la identidad como correlato de la identificación donde apunto para hablar de transmisión. Ya que la identidad analista muchas veces se ve sumida en una identificación narcisista. Y lo digo para todos, pero también para los que empezáis en esta institución, ¿no? La identificación narcisista es productora de una seguridad ilusoria. ¿Cuál es esta fantasía? La de seguir con la fantasía de tener un objeto fálico. Se tolera mucho mejor mantenerlo ilusoriamente que aceptar que no lo tenemos y perderlo. Cuando queremos ser psicoanalistas, la profesión es un intento de procurarse un ser. ¿Cuántas veces decimos, cuando escuchamos los jóvenes, no sé, estoy trabajando pero no es lo mío? Fijaros la propiedad con la que uno siente. ¿Por qué? ¿Por qué siente esto de esta manera de buscar un ser? Yo soy psicoanalista, yo soy fontanero, yo soy, es como que de pronto encuentra algo que le da una seguridad en la falta en ser que todos los sujetos tenemos. Por lo menos en el trabajo, ¿no? En ese sentido. O sea, el yo soy va delante del título al que hemos accedido. Es un paso en el que se juegan muchas identificaciones y un intento de paliar la falta en ser que todos tenemos. Podemos a veces buscarnos una institución que nos preste una identidad para mantener la ilusión de amamantarnos de ese objeto fálico que para algunos supone ser psicoanalista. Por esto pienso que la prevalencia de la idea de que pertenecer a una institución potente te va a dar una identidad psicoanalítica enrarece lo que de verdad te puede procurar la institución, que no es poco, como decía Gabriel hoy, ¿no? Un lugar de pertenencia y de formación para que puedas conseguirte un lugar social e intelectual y un crecimiento personal que te procure una propia identidad como psicoanalista. Si el acercamiento a la institución es buscando esa identidad prestada, las consecuencias serán el sometimiento rígido y dogmático a las normas institucionales. Estas identificaciones secundarias narcisistas alimentan idealizaciones muy intensas y denigraciones también muy intensas y fantasías muy omnipotentes que impiden la vera identidad del psicoanalista. Así vemos cómo se puede pasar de sentirse el rey del mambo por llevar los emblemas de la institución a denigrar sádicamente esta misma institución si no ha podido tener lo fantaseado que en ella se habían puesto. A veces las instituciones, la verdad es que no ayudan mucho para poder sostener bien la identidad narcisista, porque se pueden sentir únicas portadoras del saber y como hubieran salido de la pata del Freud. El narcisismo en todas partes es muy insistente y se nos escurre a todos por todas partes. La identidad es dinámica, va cambiando con los cambios personales que permiten ir modelando su relación con la profesión elegida. Lacan dice, la transmisión de una enseñanza encontrará su definición en el posible surgimiento de un acontecimiento significante, producto a la vez de la experiencia y de la práctica analítica. Y sigue en otro texto, la transmisión es la posibilidad de entrelazar los elementos teóricos con los prácticos, además de con la experiencia del transmisor, para que aparezca una estructura que su efecto sea la posibilidad del que el que lo escucha pueda asumir un cambio, algún cambio en su ser analista. Bueno, yo espero que algo de lo que he transmitido a lo largo de muchos años haya servido para algo, por lo menos a alguien, ¿no? Y aquí espero que lo que estoy transmitiendo os haga pensar y pueda anidar en vosotros de alguna manera. El acercamiento a la teoría psicoanalítica siempre empieza por una seducción, como decía Lilia, ¿no? Incluso antes, ya está viendo, la elegimos porque queremos saber del sufrimiento y muchas veces la elegimos porque queremos saber del sufrimiento propio. Yo creo que, por lo menos en mi época, yo no sé ahora, pero en mi época que ya hace muchos años, en psicología casi todos estábamos queriendo descubrir qué nos pasa. Yo creo que si hubiéramos hecho psicoanálisis, había muchos menos psicólogos en estos momentos, ¿no? Pero bueno, empezábamos siempre por ahí. Pero podemos vernos seducidos por una institución, por una figura de autoridad, por un personaje, por una transferencia en la que ponemos el imaginario de la verdad y del saber. Y así pensamos que ellos nos van a dar todas las bondades que en un primer momento creemos que nos darán los psicoanalistas verdaderos, sin falla. Le damos así el poder de saber, alejándonos del verdadero saber psicoanalítico. No por casualidad, está este chiste, que es todo sapré, pero bueno, que se encuentran dos colegas, ¿no? Y le dice uno a otro, oye, ¿sabes que Pedro ha muerto? ¿Cómo? Pedro ha muerto, pero no estaba en análisis. El chiste, ¿no? Nos ilustra de la idea y de la espera de que sea la pertenencia a una institución, a un método psicoanalítico, a una teoría o a una persona del mundo del psicoanálisis, la que nos libre de la finitud y los tropiezos a los que tememos porque nos hacen desconfiar de ese lugar que buscamos en el ser. Así he podido ver cómo sufren las colegas que están empezando, que vienen a la supervisión y que dicen, bueno, ¿cómo se puede manejar esto? Y que cuando no han cometido un error, de alguna manera sienten como que están hechos polvo. Un error que la fantasía es que puede matar al paciente o que lo puede volver loco, ¿no? Hay toda una exigencia de que yo debería saber todo eso que yo pongo en la persona que de alguna manera es elegido como el saber, ¿no? Así, con mayúsculas. Se transmite con la identidad que uno tiene y a veces la identidad construida con la institución termina siendo más moral que ética. ¿Y qué diferencia hay entre la moral y la ética? Pues yo creo que es importante diferenciarla. Esto, lo que hemos trabajado con Raúl Searreta, al que considero un maestro que me ha acompañado en un tramo importante y ha dejado cosas muy claras a la hora de poder entender algunas cosas psicoanalíticas. La creencia supone adherirse a la verdad de un otro con mayúsculas, considerada verdad absoluta, o sea, la verdad también con mayúsculas, como el otro, sin posibilidad de error. Esta es la posición que se toma con las reglas morales. Es a través de la creencia que nos libramos de los actos. No respondemos de lo que hacemos porque es lo que hay que hacer. Así se puede matar por una idea, por una religión, sin responsabilidad de la persona que lo hace. En el encuentro con quien nos elige para que oigamos sus padeceres, tenemos miedo a no saber y nos acogemos a la creencia pensando que es inquebrantable y que la teoría va a ser también inquebrantable y no la ponemos en duda. El objetivo fundamental de Aymna es intentar que esta identificación no se dé con la institución, sino que cada uno pueda encontrar su discurso para poder crecer como sujetos analistas. Tener un discurso propio que no es más que pasar de la creencia a la ética. Como dice Freud en la novela familiar del neurótico, el cambio psíquico más importante del hombre es poderse separar de los padres, porque conllevan un sufrimiento enorme sin el cual un sujeto no podrá ser ético. Ser el mismo y aceptar lo que hace como propio lleva implícito muchas renuncias y la elaboración de la soledad y de la responsabilidad de los actos es dura. Tener un discurso propio es poder acercarnos a la teoría creyendo en su validez, estudiarla, creer en ella y luego ponerla en duda. Y siempre, siempre ponerla en duda cuando escuchamos a un paciente. Yo siempre digo que qué hacemos, ¿no? Si el paciente nos da con la teoría le cortamos los pies para que esté bien en el diván o tendremos que cambiar la teoría para alargarlo para que el paciente, para que pueda llegar los pies del paciente al diván. Es duro aceptar la soledad que supone pasar de la obligación, de la obediencia a la responsabilidad de la elección propia. Implica renunciar a pensar que somos portadores de una teoría verdadera que es igual a renunciar a un Dios Padre, ya sea Freud, ya sea Lacan, ya sea Maelani Klein o los maestros o los que sentimos como los descendientes del Santa Santorum y que pensamos que saben. Un día yo estaba en una finca de unos amigos, andaluzas, así de finca, pregunté algo y alguien me dijo, espera un momento que va a venir el sabio. Y yo digo, ¿esto qué es? Pues el que sabe, ¿no? El sabio allí es el que sabe, que sabe de lo que yo estaba preguntando. Nosotros a veces queremos tener sabeores en el psicoanálisis y esto hace que a veces nos peguemos a la teoría como si fuera una obligación moral y que en supervisiones, por ejemplo, surja la pregunta de cómo se maneja esto. Además, esto del manejo me parece complicado, pero bueno. En realidad, cómo se maneja esto es, se olvida de la persona. Es la teoría la que está diciendo, ¿qué dice la teoría que tengo que decir cuando esto aparece de esta manera? Y en realidad, detrás de esto aparece un superyo infalible que hace que nos sometamos moralmente a las reglas de este superyo. Y esto lo vemos en nuestro quehacer, sobre todo los más mayores, ¿no? Lo podemos ver claramente cómo se aterrorizan los supervisando o en los grupos de supervisión de haber metido la pata como si se hubieran alejado de lo que la teoría dice que es el saber, ¿no? Tendremos que pensar... Tendremos que pensar no solo en la ética del psicoanálisis, sino también en la ética del psicoanalista. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Me refiero a la posición y lugar que ocupamos cuando escuchamos el dolor del sujeto. Y en este acto, el dativo ético ha de estar presente en la relación con el paciente. ¿A qué me refiero con el dativo ético? El dativo ético es un pronombre que no es necesario para el sentido de la frase y que indica a la persona afectada por la acción o interesada por ella. Esta es la definición que hay en el diccionario. A mí se me ocurre, mi niño no me come, ¿no? Porque el me, el me segundo, no quiero que saquemos la teoría psicoanalítica para decir que la madre no debería de estar, ¿no? El ninguno come, no come, no. Estamos en el dativo ético. ¿Esto qué quiere decir? Que nos implicamos éticamente en la clínica, como en esta frase, ¿no? No es que sea mi paciente, pero está uno ahí metido con tu ser en la escucha analítica. Por ello es importante la responsabilidad clínica. Esto de que me voy a operar de la... De lo que tú te vas a operar, Manolo. De las cataratas, ¿no? Pero imagínate que te dice el médico, la operación ha sido un éxito, pero tome el ojo, ¿no? Se va a operar mucho menos que te salga con los dos ojos, ¿no? Pues esto pasa en psicoanálisis. Si nosotros pensamos que aplicamos el método perfectamente, pero no hay un cambio psíquico en el sujeto con el que estamos trabajando, seguramente es como lo que decimos, ¿no? Si te vas a operar de un ojo, mira, déjame los dos y además pónmelos bien, porque si no, esto no es que no funcione. Yo creo que esto es fundamental en nuestro qué hacer, ¿no? Pasemos ahora a hablar de la estética. Bueno, pero antes quiero plantear un ejemplo. Cuando yo, hace ya bastantes años, recibo una señora que era una señora bastante culta, bastante... Que entonces tenía, pues tendría mi edad, que yo la veía mayorcísima, y con un respeto que no os podéis ni me de imaginar. Pero ella, empezábamos a hablar, y ella venía porque quería hablar conmigo, no quería un análisis, que era poder hablar con alguien de lo que le estaba pasando. Y ella dice, pero yo no quiero un psicoanálisis, porque mi hija fue una vez a un psicoanalista y le explicó lo que era el psicoanálisis, ¿no? Y le dijo, mire usted, aunque su hija estuviera en el diván y detrás hubiera un elefante, ella se curaría. Claro, muchos no sabía este hombre de psicoanálisis, ¿no? Pero si lo que realmente me interesa de esto es como hay a veces una creencia que el método funciona, y que nosotros no tenemos que optar por poner a prueba el método, y por eso decía, hay que poner el método entre paréntesis y ver si realmente funciona o no funciona con este paciente. Yo digo que la responsabilidad clínica a la que me refiero está sustentada por la ética de la que estamos hablando y por la estética. Y vamos a hablar de la estética porque la cultura está cambiando, por tanto, tenemos que ver la estética del psicoanálisis. En un texto muy interesante que una colega, Eva Castro, muy amablemente me dio para que pudiera comentarlo con ella, es un texto de filosofía, ella va a hacer, ha hecho filosofía y está muy interesada en la mirada y en la piel, ¿no? Entonces, un texto que se llama Tatuajes, Piercing y otros agujeros del cuerpo. Ahí ella reflexiona mucho sobre la estética y me permitió reflexionar sobre la estética modal de modo y ver cómo ésta sirve para saber cómo somos, o sea, la estética sirve para saber cómo somos como seres humanos, como cultura y hasta dónde podemos llegar. Es decir, que hay lo que podemos conocer y lo que podemos hacer. ¿Ves? En cualquier teorización hemos de ver el equilibrio estético entre lo que somos como cultura y lo que se refiere a lo establecido, o sea, al repertorio que tenemos en la cultura, es decir, lo repertorial, lo establecido, lo coherente y lo que da sentido a la cultura, pero a la vez tenemos que indagar en lo que está a nuestra disposición, es decir, lo disposicional. que nos permite e invita a experimentar y a poner en relación estas dos categorías. En psicoanálisis tenemos que ver cómo llevamos efecto esta concepción de la estética. Pues yo creo que tenemos que verlo a través de tener un discurso propio, es decir, poniendo en relación lo que está establecido en la teoría psicoanalítica, poder acercarnos a la fuente, a los clásicos, tal como decía Saravara, ver el repertorio de elementos coherentes en la teoría, teniendo en cuenta que cada teoría va a tener un repertorio que dé cuenta de las hipótesis que ella hace. O sea, que es para comer más de lo mismo en cada historia. Y poder indagar todas las posibilidades que hay de innovar. El problema es cuando la institución se toma como lo único coherente y nos impide experimentar a la hora de analizar la realidad del sujeto cultural de este momento, que no es la misma realidad que la del hombre freudiano o del sujeto lacaniano, ni tampoco la del sujeto de hoy atravesado por el cibor. El paso, en el paso de la posmodernidad, la sociedad ha cambiado. Vemos como conceptos psicoanalíticos han tomado una dimensión muy diferente y han pasado de la psicopatología clásica a la diversidad. La homosexualidad, la bisexualidad, el género binario, las familias monoparentales, esto hace nada era perverso, era raro en nuestra teorización. Hoy no, esto ha cambiado mucho. aquello que se juzgaba antinatural tomó otro estatuto y seguimos en este avance estético que a veces nos cuesta incorporar. Nos encontramos en una época donde lo natural toma otra dimensión porque antes lo natural era lo que venía de la naturaleza y lo psíquico era lo humano y ya no había más, o una cosa o la otra. Ahora tenemos lo natural, lo psíquico y lo tecnológico. Vemos que el hombre aprovecha todos estos avances tecnológicos para hacer la vida más fácil y esto toma parte y la tecnología toma parte de las tareas y da soluciones antes que antes hacía el hombre. por ejemplo la traducción automática las mascotas robóticas los carmareros robóticos ayer que ya no me ha dado tiempo a ponerlo leí una 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 noticia donde decía que estaban funcionando mucho con los robots blandos o sea robots blandos que sirven para ocupar el lugar de muchos médicos para la porque van a poder de alguna manera operar mucho mejor que 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 el médico ¿no? O vemos como ¿no? China favorece una una impresionante industria digital para poner un metaverso que consiga controlar las ideas de la población y prevenir subvenciones. subvenciones subversiones subversiones que no es lo mismo que subvencionar que también que también me ha suene un poco raro eso de que alguien iba a subvencionar algo la inteligencia artificial está cada vez más evolucionada veía el domingo una noticia de Agüera que es presidente de investigación de Google que comentaba los avances de la inteligencia artificial la máquina la máquina aprende aprende comportarse era el título este hombre decía que cuando habló con la MDA que es la máquina por excelencia sintió que el suelo se le movía de sus pies porque esta máquina entiende conceptos casi todo el rato parece que va teniendo una conversación real nos decía él piensa que estamos cerca del sueño de una inteligencia artificial como estaba metida en esto también leí que Google va a sacar la posibilidad de que los ordenadores o sea las máquinas puedan hacer como un avatar que si tú estás trabajando con otro país puedas tener un avatar al lado tuyo ¿no? que donde tú puedas ver todo y es como si tuviera alguien que está a tu lado o sea por cierto que esa máquina va a costar un millón novecientos yo no sé cuántos mil pesetas pesetas no euros uy que antigua estoy con razón estoy vieja pero bueno o sea él sigue pensando este hombre Agüera que estamos muy cerca de la inteligencia artificial de una inteligencia artificial que sea exactamente igual que la de los hombres o mejor porque de alguna manera están intentando conseguir hacer exactamente un cerebro humano en la en la en esta máquina ¿no? Adolfo Berestein reflexiona sobre todo esto sobre todo esto y cuando lo hace afirma que una mayor inteligencia biológica u organizativa acelerará los avances científicos y tecnológicos lo que amplificará la inteligencia artificial como emulación del cerebro completa por tanto como señala Berestein la antinomia naturaleza sociedad sociedad humana ya no existe en nuestra época o bueno se está acabando ¿no? entre las cosas y el ser humano se han tendido muchas puentes y hay una gran creación de híbrido es desde este punto de llegada desde donde se debería partir para alcanzar una nueva definición del sujeto que contenga la dimensión ética y estética con estos avances sociales los repertorios tendrán que ir cambiando creativamente en función del sujeto con el que estamos con el que nos estamos encontrando evidentemente yo por más esfuerzo que hago a mí la tecnología me viene a veces muchas veces casi todas las veces o sea siempre muy grande así que este es un trabajito que me parece que vais a tener que hacer vosotros y que lo vais a afrontar espero que muy bien ojalá que esta institución os anime y provea de los medios para estos menesteres muchas gracias por escucharme bueno pues muchísimas gracias por tus palabras y ahora habitualmente en el acto inaugural nunca abrimos turno de palabra o de participación pero como estamos hablando de la transmisión del saber del encuentro con el otro nos ha parecido oportuno lo propuso curra que podáis que tengamos hasta tenemos un ratito hasta la una para el brindis de participación si alguien quiere hablar en la sala lo dice pasamos el micrófono hola 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 hablemos si si es es Edith hola te pasamos el micrófono hola los que estamos online escuchaba desde el cuartito y quería estoy emocionada quería agradeceros pero con mayúsculas una ponencia conjunta que me pareció sabia ética y bella que creo que que importa y que me hizo pensar además de las ganas de dialogar sobre cada uno de los párrafos en algo que para mí fue lo lo inicial en esta asociación cuando tuve que pensar elegir donde iba a ser la la formación me acerqué a un docente que fue docente de esta escuela Agustín Genovés a que me orientara en cómo hacer la la búsqueda dentro de lo que eran las opciones en en Madrid las distintas versiones con la confusión digamos de lo subversivo y las subvenciones y las versiones hablamos mucho de las versiones del psicoanálisis que traía cada asociación y algo que a mí me convenció fue lo que Agustín me dijo sobre cuál era sin usar quizás palabras tan grandilocuentes pero sobre lo que era ahora caigo la ética de la institución de lo que era la idea de transmisión que tenía la institución y en ese sentido veía tan coherente que veinte años después un poco más esta asociación ofreciera a todos los que continuamos a todos los que se suman lo mismo en esencia de lo que él hablaba que era la posibilidad de tener una perspectiva abierta creativa del psicoanálisis no sesgada no dogmática pensar que después de muchos actos inaugurales en donde tratamos temas concretos sobre alguna temática interesante que hoy en los veinticinco años fuera revisar repensar qué entendemos por transmisión a mí me parecía de una coherencia que creo que eso era lo que quería transmitir que me había emocionado gracias yo no puedo ver si alguien no tengo me parece Ani tú puedes mirar a ver si iluminada carlos podemos dar paso a iluminada yo como como le doy paso iluminada es que creí que era un paso tecnológico vale no no iluminada puedes puedes hablar cuando quieras hola buenos días a todos ante todo quiero dar las gracias a curra carrasco a Lilian Ospina ha sido un placer escucharos dos ponencias que no me extraña que emocionaran a Edith dos ponencias maravillosas cargadas en cada línea de transmisión es decir de lo que propicia pensamiento y reflexión y aprovecho este huequecito ya que estoy lejos para saludaros a todos y desear un feliz curso 2022-23 a todos nuestros queridos profesores y alumnos un abrazo muy grande agradeceros la ponencia que me ha ocurrido un poco parecido a Edith y es que me me emociona mucho y no puedo dejar de acordarme durante parte de la ponencia justamente pues de todo lo que fue la echar a andar digamos este proyecto ¿no? con Ana María Acaella me acordaba muchísimo de ella ahora mismo ¿no? de las miles de reuniones y de bueno la satisfacción tan enorme de que 25 años después se puede escuchar digamos a través de vuestras voces ¿no? esa transmisión que bueno pues se ha ido generando año tras año no como un pozo que va quedando y con una línea de transmisión que va bueno pues probablemente incluso mucho más allá de lo que habíamos digamos como pensado en aquel momento ¿no? cuando cuando empezamos con este con este proyecto y y verdaderamente decía bueno si en esta escuela y en esta asociación hemos sido capaces digamos de sostener esta manera ¿no? de entender el psicoanálisis bueno pues sinceramente creo que nos tenemos que felicitar muchísimas gracias chicas bueno yo sí estoy de acuerdo con Luisa y la verdad que yo recuerdo mucho vuestras primeras reuniones ¿no? en el en el colegio mayor cómo empezaste cómo cómo ha ido creciendo esto y realmente Soledad París las que no están ahora me me no sé cómo agradecerlo porque la verdad a mí en la escuela me ha dado mucho yo recuerdo que Ana María todavía no teníamos todo esto ¿no? y un grupo me pidió que por qué no hacían que por qué no yo no hacía un grupo de supervisión y Ana María me dijo hazlo en tu casa ¿por qué no lo vas a hacer en tu casa? yo empecé a dar grupos o sea la escuela me ha abierto a mí una posibilidad de trabajo o y de y de enriquecimiento muy grande y eso os lo debo a vosotras a las cuatro a las cuatro y después a todos los que han podido seguir trabajando y a y a y a y a todas las a todos los que han pasado por la junta directiva y a la actual junta directiva que está de alguna manera haciendo un trabajo bueno que yo os agradezco un montón todos son para bien hoy bueno y las nuevas que decir bueno tenemos se nos adelanta y el tiempo bueno más tiempo para brindar no pasa nada alguien más quiere participar comentar Gabriel por favor es poco lo que tengo para decir porque básicamente tiene que ver con el agradecimiento yo tuve la oportunidad de leer previamente la ponencia de Lilian a ella ya le comenté y me sumo a lo que decían mis compañeras antes me emocionó muchísimo el sentimiento que tenía puesto esa presentación me pareció precioso escucharos juntas también sabiendo la relación profesional que existe entre vosotras juntar la enorme sabiduría y experiencia curra ha sido un placer para mí escucharte un placer dices cosas siempre que nos dejan no me acuerdo quien dijo antes que era juntarlo cuando uno invita la reflexión y en ese sentido la belleza y la ética con la cual tú transmites tu saber tu experiencia siempre con esa característica que es alejada del dogmatismo al cual siempre has denunciado y criticado y alertado de que no caigamos en esas tentaciones de crearnos los dueños de nada ni de ningún saber ni de ningún qué hacer y en ese sentido me parece que habéis aunado y lo junto con lo que para mí fue más entrañable impactante emocionante de la presentación de Lilian que es el recorrido permanente permanente que tiene con el compromiso ético con la persona y con la libertad con la libertad del sujeto en tanto sujeto humano la libertad del pensamiento en tanto actividad de lo humano también en esa libertad en ese compromiso ético y siempre en ambas ponencias unidos por lo que es el amor al saber el amor y el respeto el amor a las teorías el amor al oficio el amor a lo humano así que de verdad para mí ha sido entrañable escucharos creo que en nombre de todos ha sido realmente un placer y muchísimas gracias muchas muchas gracias yo quería hacer como bueno una reflexión un poco a partir de lo que ustedes plantean me parece bien un reconocimiento por supuesto a todos quienes formaron esta institución y todos los docentes pero yo creo que habría que recordar que realmente no existe una transmisión o una institución si es que no hay alumno en verdad o sea esos son esos son los importantes o sea no existe un docente sin alumno no existe tú puedes ser llamarte docente pero si no hay a quien transmitir esa función se acaba entonces realmente la institución o la formación se sostiene se sostiene a partir de que exista un deseo de querer saber y ese deseo lo sostienen siempre el alumno la persona que viene a querer formarse y aprender algo y que de algún modo la gracia creo yo del psicoanálisis es que uno nunca deja de ser alumno o sea claro uno se pregunta por qué sigue estudiando uno sigue estudiando siempre alumno hasta 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 el final me imagino yo creo que esa es la la gracia que no es un saber completo nunca sacaba uno nunca llega a a veces uno puede pensar que es frustrante porque uno esperaría llegar a ese lugar donde uno descansaría ya tiene el saber acumulado ya no necesita aprender nada más y no la verdad es que eso no llega nunca pero me parece que ese lugar es la gracia también de que aunque uno se pueda llamar docente realmente sigue siendo alumno acá yo soy alumno de usted escuchándolo y y y todo el tiempo uno es alumno en el sentido de que de que de que el psicoanálisis se se sostiene sobre ese vacío en el saber y de querer siempre saber algo más de 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 superar la 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 represión decía Freud la represión cuando decía es no querer saber de eso esa es la represión la definición de Freud de la represión y que el psicoanálisis apunta a a buscar algo de eso y también en el sentido de nuestra formación siempre queremos saber un poquito más y y por otro lado pensaba en que esa transmisión y y y y esa nuevas generaciones que puede decirse que siempre hay de alumnos de gente que quiere iniciarse en esto también obliga a a a actualizar la manera en que lo hacemos también es una exigencia por esto que decía cura de de que las cosas también hay que adaptarse un poco a lo social eh a los cambios pero pensaba a propósito de que eh por otro lado el psicoanálisis es un saber eh de sí mismo incompleto pero también es un saber eh que solo se sostiene en la medida en que se ejerce se transmite se estudia porque si no bueno Lacan planteaba esa idea de que eh no estaba garantizado la existencia del psicoanálisis y que en el fondo eh y tampoco del inconsciente o sea que si es que no hay alguien que escuche el inconsciente no hay inconsciente entonces no es que esté garantizado esto para el resto de la vida sino que se garantiza cada vez que se hace este ejercicio de poner en en práctica por un lado el estudio y por otro lado eh el ejercicio analítico de la escucha analítica entonces creo que la el desafío siempre es hacer existir el psicoanálisis y se hace existir acá en esta conferencia en esta en una clase en una pregunta que hace un alumno eh en una clase ahí se hace existir el psicoanálisis entonces me parece que eh me hacía el suponencia reflexionar en torno a eso y les doy las gracias yo 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 estoy de acuerdo yo siempre digo que el psicoanálisis nos enseña se aprende o sea realmente si no hay alguien que esté dispuesto a escucharte es como en la en el desierto mmm y y ya sé que tú mmm hace poco me decías que no me podía jubilar nunca cosa que me aterrorizaba decía nunca tú nunca puedes no puedes no ni tú ni nadie que tenga el deseo de este hombre ahora es terrible no a saber pero realmente hay algo de esto no cuando uno tiene ganas de saber eh aunque 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 no quieras vas a estar ahí dispuesto a seguir pensando ¿no? estoy de acuerdo con lo que pasamos a Freya hola bueno yo quería comentar algo eh hoy que estamos hablando de la transmisión del saber del conocimiento de eso tan elusivo que es como una antorcha que se pasa de generación en generación ¿sí? vale este saber que que no se puede atrapar que es como una antorcha ¿no? que se pasa de generación en generación como una carrera de relevos y no podía irme sin hacer patente algo que está presente en esta sala en esta sala hay miembros de los de las fundadoras iniciales hay profesores de la primera ornada hay gente de la primera promoción de la segunda de la tercera hay gente de las comisiones antiguas de las nueve comisiones hay gente nueva gente joven y nuevos alumnos eso eso es lo que verdaderamente me emociona de este proyecto que empezó hace 25 años y que mantenemos realmente entre todos y últimamente liderado por Gabriel que va ahí con su antorchita también liderando quería daros las gracias a todas a los del inicio a los del medio a los alumnos a las comisiones directivas y a los nuevos que llegan muchas gracias un momento otros comentarios y ya supongo que será el último bueno la anterior intervención prácticamente me ha pisado lo que yo iba a comentar porque en realidad lo que quiero decir es que vamos que yo desde que esto nació pues he estado muy próximo y sigo estándolo desde fuera he venido tres o cuatro veces no más pero me ha chocado cuando habéis dicho que es el 25 aniversario con lo cual uno empieza a tiritar cuando hay esas esas fechas que parecen que están ahí pero están hace mucho recuerdo que estuve en la inauguración y estoy muy próximo desde el principio porque una gran amiga mía ya ausente Soledad París para mí Marisol pues en todo momento insistió en que yo pudiera estar en el proyecto por razones personales y profesionales ni sin intento siquiera pero sí que lo he ido siguiendo lo he ido siguiendo y entonces lo que quiero resaltar aparte de mi situación profesional o personal respecto a la institución es que en esta institución yo veo una tenacidad que ha dado lugar a la continuidad en momentos muy difíciles para la continuidad de la enseñanza del psicoanálisis y mucho más de la enseñanza del psicoanálisis infantil que me parece fundamental yo en la medida que he podido pues en algunos casos he aconsejado venir a esta a esta institución no tanto para no digo para para asumir méritos sino al contrario para dar las gracias porque cuando me preguntan no siempre se sabe dónde dónde enviar a la gente y el tener el teneros aquí pues siempre ha sido una una alternativa me parece que muy muy válida y que además me ha confirmado por cómo van las cosas que yo lo voy siguiendo que es muy efectiva hablando de antiguas amigas yo mantengo aquí presentes amigas de entonces curra iluminada beatriz y también presentes también actuales también jóvenes y la mesa es un es un ejemplo es un paradigma de lo que estoy diciendo es decir Lidia a quien quiero mucho y curra a quien guardo un gran cariño de siempre y nada más eso es decir la la satisfacción que me produce ver que gracias a vuestro a vuestra tenacidad hay una continuidad que no siempre es previsible nada más bueno hemos llegado al final es un final muy alegre muy muy productivo muy otoñal con nuestras flores y muy amoroso y de apertura nuevo curso que esperamos os haya llegado os haya gustado y y y os haya también entretenido ahora brindaré un gran cariño Gracias por ver el video